¿Cómo te va, Laurita? Muchas gracias por invitarme. La verdad que si a tiempo que no venía, muy contento de estar acá en tu programa. Gracias por aceptar la invitación, porque nos interesa dar a conocer sobre el motocross, porque sabemos que en el sur de la provincia de Mendoza hay muchos pilotos que van a apostar precisamente al comienzo de este evento. Es un MX Motocross renovado, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros con el MX Motocross Mendoza tuvimos 5 años muy buenos, siendo en la historia de Mendoza el mejor campeonato de motocross que tuvo Mendoza, digamos. Y la estructura creció tanto que dijimos, bueno, apostemos a hacer algo interprovincial y mejorar lo que tenemos. Aprovechamos que Mendoza tiene pistas de nivel nacional e internacional y sumamos pistas como las de San Luis, de San Juan, que también son pistas de nivel internacional. Y bueno, quisimos mejorar un poco lo que se venía haciendo, digamos, y llevarlo a un nivel interprovincial, de estas 3 provincias por ahora, que son San Luis, San Juan y Mendoza. Perfecto. Y la primera es el próximo fin de... La primera es el próximo fin de semana, 23 y 24, en el circuito Rosendo Hernández de San Luis. Elegimos arrancar ahí. Íbamos a arrancar el mes pasado, pero decidimos arrancar este mes porque se va a hacer la previa del argentino de Motocross. Luego de la fecha nuestra, dos semanas, 14 días después, se va a estar disputando también el campeonato argentino en el mismo circuito. Excelente, bien. ¿Han estado probando? ¿Ya se palpita la cantidad de pilotos que van a formar parte de esta primera fecha? Este es un circuito especial, digamos, el autódromo, como vos conoces, es del gobierno, por lo cual no es una pista que por lo general se puede entrenar. Solamente hubo un solo entrenamiento este sábado, que hubieron más de 130 pilotos entrenando, así que creemos que va a ser una muy buena fecha. Tenemos, bueno, nos han llamado pilotos de toda la Argentina para venir, Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, entre otros que por lo general no son de lo que es la zona del Cuyo, de La Rioja. Bueno, vamos a tener pilotos de todos lados porque varios de estos pilotos van a aprovechar esta fecha también para prepararse para el Nacional de Motocross. Bien. La extensión del circuito, características, Pablo, lo conoces ya, ¿verdad? Sí, este circuito fue creado exclusivamente de cero para la Copa de las Federaciones. La Copa de las Federaciones son todas las provincias presentan sus campeones y hacen un campeonato a ver quién es la mejor selección, digamos, de la Argentina. Se creó para esa Copa de las Federaciones, es un circuito de una calidad muy importante, desde una nacional, se puede hacer una carrera internacional o hasta un mundial, digamos, es más, se habla en poco tiempo de traer un mundial de motocross a esa misma pista. Así que es una pista muy amplia, muy grande, muy técnica, y los pilotos, bueno, están muy contentos de poder competir en una pista de estas, porque por lo general estas pistas que se han elegido este año para lo que es el culano de motocross no son pistas que se abren habitualmente, porque son tan grandes, tan extensas, con saltos tan grandes que el mantenimiento de la pista es muy caro. Con un entrenamiento no se logra pagar el gasto de la preparación. Pero bueno, se va a hacer este culano en que hemos hablado con las provincias, con lo que es San Juan, San Luis, y acá con Mendoza con lo que es el gobierno, y van a hacer una apuesta grande para tratar de ayudar a que estas pistas se puedan abrir para un campeonato interprovincial. Perfecto. ¿Qué tipo de terreno es? El de San Luis es un terreno credoso, no es nada complicado el terreno, es una pista, digamos, el terreno es muy lindo lo que tiene, es que bueno, tiene, al ser creada para este tipo de nivel, digamos, para ser creada directamente para ser una pista de nivel internacional, desde cero, bueno, no es lo que habitualmente están acostumbrados a correr los pilotos de provinciales. Bien. Pero están muy contentos, los pilotos este fin de semana, el sábado probaron, mucha gente acá de San Rafael, tuvo gente de General Viar, de Malargue, y... Del Gran Mendoza también. Sí, sí, y de Mendoza vino gente de Córdoba, vinieron unos muchachos de Buenos Aires, gente de Jujuy, la convocatoria fue muy grande, y estaban todos muy contentos, digamos, no es algo que estén habituados a los pilotos, les cuesta, pero a la vez están muy contentos, bueno, de poder correr en pistas así para mejorar su nivel conductivo. Perfecto. ¿Quiénes te acompañan en la organización de este renovado motocross, que lo han denominado MX Motocross Cuyano? Bueno, este año estamos trabajando con Gabriel Fernández, que también me dio un... Estuvimos el año pasado trabajando juntos, piloto campeón argentino de motocross, y con Luis Amada, que también, bueno, se sumó... El año pasado también nos colaboró en lo que fue la organización, y este año ya se montó de lleno como organizador también con nosotros, y bueno, la verdad que... Este grupo ha mejorado mucho lo que es la estructura, hemos hecho un parque cerrado grandísimo, donde van a ir previamente los pilotos antes de entrar al partidor, se mejoró el partidor, se hizo una zona especial de señaleros, donde se van a llevar los tiempos en vivo, y va a estar todo badado. La verdad que al ser más personas en la organización, al duda que todo mejore. Claro, son nuevas ideas, aportes importantes que suman, ¿verdad?, para que se note el cambio. Sí, aparte que, bueno, Gabriel Fernández es un piloto, como sabemos, campeón argentino de motocross, estuvo corriendo a fin de año en el mayor campeonato de motocross del mundo, que es los minijoses en Estados Unidos, entonces es conocedor de mucho, de mucho de pista, de competencia, Luis Amada también es un gran organizador, organizó campeonatos de motocross, es un organizador muy experimentado y muy serio, entonces, bueno, juntarse todo esto, más lo que era la vieja estructura, el MX Motocross Mendoza, va a hacer que realmente tengamos un buen campeonato de calidad y excelencia. Bien, Pablo Roldán, con él estamos hablando, integrante de la organización de este renovado motocross, MX Motocross Cuyano, su primera fecha será este próximo fin de semana, 23, 24 de abril, en la provincia de San Luis, en el Rosendo Hernández, precisamente, las expectativas son las mejores para comenzar el año, ¿verdad?, 20 a 22, fechas en total, hablando de calendario. Y este año vamos a tener 7 fechas, arrancamos en lo que es en abril, en el Rosendo Hernández, en mayo vamos a ir a Luzún, en San Juan, al circuito CER, también un circuito de nivel nacional, donde se ha corrido hasta mundiales de motocross, de ahí en abril iríamos al circuito MX Planet en las heras de Franco Calvera, también otro circuito de excelencia. En junio estaríamos yendo al circuito de... de... ¡Ay! De José Valdialena, donde se realizaba el supercross de los americanos, que es un circuito entre Tupungato, entre las montañas, entre los cerros también. De ahí estamos volviendo de vuelta a la SER de San Juan, San Rafael Mendoza, acá en el circuito Don Balbus, donde también se realizó un nacional. Nos volvemos a ir a Mendoza, a lo que es las heras, al circuito Darío López, el Chongo, y finaliza de vuelta en San Luis, en el Rosendo Hernández. Perfecto. ¿Ocho fechas son en total? Ocho fechas. Bien. ¿Eso no ha modificado? Porque el MX Motocross Mendoza también contaba con esa cantidad de fechas. Por lo general eran ocho o nueve fechas, lo que pasa es que por ahí cuando se extienden mucho los campeonatos se les hace muy complicado económicamente a los pilotos para seguirlo, porque nosotros tenemos pilotos de muy buena calidad, y bueno, corren también el campeonato argentino, algunos corren fechas del cordobés, entonces por ahí dos o tres fechas al año, dos o tres fechas al mes, se les complica seguirlo. Pero entonces, bueno, tratamos de no asfixiar por ese lado. Bien. ¿Las categorías que van a formar parte de este campeonato? Categorías tenemos, arrancamos de las 50, quiero aclararte primero, déjame que Mendoza y San Juan, la zona de Curdo, ha crecido muy mucho en lo que es en calidad y en cantidad de pilotos de niños. Semillero. El semillero, sí, Alberto Zapata Bacur, el güey que está entre nosotros, él creó una escuelita de motocross donde tenía muchos niños en San Juan, y Nicolás Sastre tiene otra en lo que es las heras. Bueno, y ellos han fomentado mucho el semillero. Tenemos más de 40 niños corriendo en cada categoría de niños. Tenemos las 50 centímetros A y B, hasta 8 años corren en la B, y luego de 8 años hasta 10 corren en la A. Y las 50, da más. En lo que es 50. Tenemos la categoría 65 centímetros, y después tenemos la categoría 85, cilindradas A y B, en lo que es niños. ¿Y en lo que es damas? ¿Cómo está el tema por ahí? Damas hemos implementado categorías damas A y damas B, para este año, para pilotas más experimentadas que estén rankeadas, y pilotas que todavía no tengan la suficiente experiencia como para correr en estas categorías, está la opción de la categoría damas A. Tenemos la categoría en durero, también, que hemos implementado, con todas motos en duro crosscate, y después, bueno, lo habitual, principiantes, promocionales, junior, las master, A, B y C, que son por edades. Y hemos implementado las categorías MX2B, MX2A, MX1B, y MX1A. Perfecto. Confederación, ¿verdad? Sí, sí, lógicamente, bueno, cada provincia hace la fiscalización de cada carrera, FEMEMOT en la provincia de Mendoza, la APM en la provincia de San Luis, HACER en la provincia de San Juan, y bueno, todo acompañado de la mano de CAMOT y fin. Perfecto. Bueno, Pablo, se me termina el tiempo, pero si queda algo más para agregar, si no, vamos cerrando la nota, con mi última pregunta, que es, ¿cuál es el objetivo de este MX Motocross Cuyano? No, el objetivo es el siguiente, como te digo, tuvimos cinco años muy buenos del MX Motocross Mendoza, un campeonato excelente, y este último año con la sumatoria de Pipío en la organización, y Luis Amada, que nos dio una mano también, nos estaba en la organización, pero nos colaboró mucho, el campeonato creció mucho, por lo cual, primero se hizo insolventable para un campeonato solamente provincial, y luego que dijimos que, digamos, hicimos muchas otras mejoras como para encarar algo nuevo, y de mucho mejor nivel, la expectativa nuestra es, que bueno, que este campeonato quede en lo que es la provincia de Mendoza, en la provincia de Cuyo, digo, Mendoza, San Juan y San Luis, y futuramente capaz que se sume la Rioja también. Perfecto, gracias Pablo, éxito en el comienzo, para vos y el equipo que te acompaña, y por supuesto para todos los pilotos que van a formar parte de esta competencia. No, muchas gracias a vos por invitarme, y bueno, también agradecer a todos los pilotos, todos los pilotos que nos han acompañado, todos los pilotos que fueron de la zona sur este fin de semana a probar, que hicieron un gran sacrificio para ir a entrenar, y todos los pilotos que van a estar compitiendo este fin de semana, y bueno, esperarlos. Seguramente que así va a ser. Seguimos en contacto, que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Roldán, integrante de la organización del MX Motocross Cuyano, campeonato 20-22, que arranca el próximo fin de semana, 23 y 24 de abril, en el Rosendo Hernández, de la provincia de San Luis. ¡Gracias!